Hoy es un día para nosotros de mucha alegría, muy esperado, y también agradecer la fuerte decisión política en tan corto tiempo de mirar al sistema de salud y fortalecerlo. Para nosotros la incorporación de estas unidades es fundamental, pero también es fundamental el trabajo que han llevado adelante en estos ocho meses todos los trabajadores del área de salud, con un gran compromiso, con una gran mística, y esto a nosotros nos impone una importante responsabilidad hacia adelante. Nuestro objetivo es cuidar y acompañar a la gente, acortar las distancias, y creemos que de esta manera no solamente tenemos que mejorar la emergencia, sino que mejorar la accesibilidad de nuestros ciudadanos para realmente poder acceder al sistema de salud. Mientras otros están corriendo de responsabilidades, en la provincia de Santa Fe hay una fuerte señal de apoyo al sistema de salud y que el Estado está presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!